¡Muy buenas chicos! Tras 20 horas de juego en Pokémon Leyendas a Zeus vengo a dar mi veredicto. ¿Merece la pena jugar el juego? Es decir que esta review no tiene spoilers, es decir, si no habéis jugado aún podéis estar tranquilos, no os vais a spoilear de nada. En primer lugar, la polémica. Sí chicos, los gráficos. Le vamos a dar 2 estrellas y media sobre 5. Y hay un motivo para que no esté suspenso. Sé que todo el mundo lo ha estado criticando constantemente, vaya gráficos más malos, pero chicos, ¿a quién vamos a engañar? ¿Cuándo ha triunfado Pokémon por sus gráficos? Es decir, os recuerdo que por ejemplo cuando salió Pokémon Diamante y Perla, no el remake, sino la primera versión, ya estaban sacando juegos en 3D que visualmente eran mucho mejores que el actual Pokémon Leyendas a Zeus. Es decir, pero nosotros nunca hemos jugado Pokémon, yo creo, por sus gráficos, ¿no? Entonces no nos vamos a precipitar, vamos a analizar las cosas pasito a pasito y vamos a evaluar las características en las que Pokémon siempre ha tenido su punto fuerte e incluso puede ser que en esta ocasión haya brillado todavía más. Además, aparte hay un motivo para que los gráficos no estén suspensos y es que a la que tú llevas 10 horas, es claro, 10 horas, y es que a la que tú llevas 10 minutos jugando el juego, no te enteras de los gráficos. Es decir, te olvidas totalmente. No le prestas atención, no es algo que vayas a estar pensando, uy, mira, mira esta textura, qué mala calidad que tiene. En algún momento puntual, sí que puede ser a lo mejor en alguna cinemática o lo que sea, que se ve en panorámico y a lo mejor se ve mal, pues puedes ver que la textura está muy repetida, ese tipo de cosas, sí, y por eso tiene un 5. Pero en realidad gráficamente no es tan 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 malo como se ha exagerado, yo creo. Y tiene el 2.5 por eso, porque al final a la que estás jugando no le prestas tanta atención, te sumerges en el juego y te olvidas. Pasamos con el audio. En el audio le voy a dar 4 puntos. Muy, muy bueno. Las canciones muy buenas, los efectos de sonido te hacen sumergirte todavía más en la experiencia. Incluso diría que contrarresta la parte negativa de los gráficos. Chicos, el audio sirve para ambientar, sirve para ponerte en tensión, para ponerte contento, para indicarte que está pasando a nivel emocional. Y en este apartado lo hacen muy, muy, muy bien. Así que, 4 puntitos. Vamos a la chicha, a la mecánica, al game feeling. Solo tengo que decir que nada más ponerme a jugar al juego. Es decir, los 10 primeros segundos que yo estuve jugando Pokémon Legendas Arceus ya sabía que iba a ser un juegazo. Quizás podría haber carecido en otras cosas, pero en el game feeling, de verdad, yo ya sabía que no me iba a defraudar. En los 10 primeros segundos, os lo prometo. Tuve el control durante 10 segundos, no me acuerdo bien, pero creo que subí un tuit incluso diciendo que era una bestialidad el tema del game feeling. Es decir, se siente súper agradable jugarlo y es algo que yo creo que hasta ahora no había pasado tanto con Pokémon. Es decir, las mecánicas no eran toscas, no eran algo desagradable, pero tampoco era algo excesivamente agradable. Algo que digas, es que se siente bien jugarlo. Pues en esta ocasión, sí. Y esto hablando exclusivamente del movimiento y de todo este tipo de cosas. Pero hay mecánicas nuevas, hay mecánicas que solo se han visto una vez o un par de veces en otros juegos de Pokémon, que se han reaprovechado y que se le ha sacado un brillo brutal. De verdad, la mecánica para mí es lo que hace brillar a este juego. Es decir, es una brutalidad. Es súper entretenido, tiene mecánicas súper agradables. Entonces, todo está genial. Es que no le puedo poner ninguna perla, chicos. De verdad. Y tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas nuevas. Sí que es verdad que al haber tanto cambio, los que estamos acostumbrados a jugar mucho Pokémon, puede ser que haya algunas cosas que no encontremos o que estemos esperando que pasen de una cierta forma y luego no pasen así y sean de otra forma. Pero al final yo creo que es más prestar atención a lo que te dicen en el juego, porque al final ahí mismo te lo explican y poco más. Pero de verdad, muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas reinventadas. Y todo lo han hecho bien. Es decir, no es una cosa que tú digas, se han tirado al agua y la han cagado. Es decir, se han tirado a la piscina y la han cagado. Lo han hecho fatal. No, todo lo contrario. Se han tirado y han hecho un clavado de 10. Por eso, 5 estrellas. Pasamos al siguiente punto, la historia. Es verdad que no se han reinventado demasiado en este apartado, pero aún así al ser algo tan esperado, sobre todo si venimos de Pokémon Diamante y Perla o sus respectivos remakes, inevitablemente hace que la historia sea buena. Claro, para disfrutar de la plenitud del juego es necesario haber jugado, bueno, quizás no es necesario, pero sí que es verdad que haber jugado Diamante y Perla o sus remakes va a hacer que veamos el juego de otra manera. La historia la veamos de otra manera. Veamos muchas más cosas y le encontremos el sentido a muchas más cosas que si simplemente lo jugamos por primera vez. Aunque yo creo que si estáis viendo este vídeo no será vuestro caso, por lo general. Mi recomendación, si no habéis jugado Pokémon Diamante y Perla o alguno de sus remakes, deberíais jugarlo antes de jugar Pokémon Legendas al Zeus. ¿Quiero decir que no podéis jugar Pokémon Legendas al Zeus sin haber jugado los otros? No, pero es bastante recomendable. A la historia le vamos a dar un 4,5. Pasamos al siguiente punto, la dificultad. Aquí sí, chicos. Ole y ole y ole. 5 estrellas. Así, te lo lanzo ya y ahora te explico por qué. La dificultad muy buena. A pesar de que al final tiene que estar adaptada a todos los públicos, tanto a un niño que está empezando a jugar a Pokémon, que tiene 6, 7 años o 10, o los que sea, como un adulto con 40, 50 años, lo han sabido adaptar muy bien para que incluso un pro player que llegue de nuevas les suponga una cierta dificultad, sobre todo en el apartado de mecánicas. Hay ciertos momentos, que no diré por el tema de los spoilers y tal, que al pillarte de nuevas, como son mecánicas nuevas, como son situaciones que nunca antes has vivido y son especiales de este juego, tienes que saber qué hacer, etcétera, y tienes que investigar. Y el hecho de que investigues va a dar pie a que en algún momento probablemente te equivoques. Y eso le añade un cierto toque de dificultad. Porque si el juego simplemente fuera pulsar a la A, moverte e ir completando la historia, el juego no tendría gracia. Es decir, sería más casi una película interactiva que un juego, ¿no? Ni a un extremo, que es lo que suele pasar en los juegos de Pokémon, que es que levelees un poquito y ya te puedas pasar el juego del tirón sin preocuparte más, ni tampoco el otro extremo, que tengas que estar rompiéndote la cabeza para superar un cierto punto. Es verdad que hay momentos, digamos secundarios, que no pertenecen a la trama principal, en los que sí se plantean desafíos de este tipo de dificultades, es decir, que son algo complejos, que son de investigar y tal, pero para mí es que está planteado perfecto, porque el nivel de dificultad está adaptado a todos los públicos, es superable, por así decirlo, por todos los públicos, y además, todos ellos o gran parte de ellos van a sentir cierto grado de dificultad, lo cual hace que este apartado sea perfecto. Pero que un juego tenga una dificultad bien adaptada, una curva de dificultad bien medida, es crucial para que el juego sea bueno y disfrutable. Y este juego lo tiene al dedillo. Así que 5 estrellas al apartado de dificultad. Bueno chicos, como nota final le daré un 4 y medio a esta sala. Francamente, no creo que haya ningún otro juego de Pokémon al que le pudiera dar 4 estrellas y media. Como mucho, quizás 4 estrellas. Pero ya os digo, y ojo, no me malinterpretéis, a mí me gusta muchísimo Pokémon, de hecho, si no, no estaría subiendo contenido de Pokémon. Pero, a pesar de que sea un juego muy bueno, muy entretenido, muy completo, y para un rango muy grande de edades, tiene sus carencias. Pero este juego, juntando todas las cosas que hemos estado hablando, hace que sea mucho más entretenido que otros juegos, hace que sea mucho más disfrutable, y eso es lo que le da el primer puesto prácticamente en todo lo que llevamos de saga de Pokémon. A la gran pregunta, ¿merece la pena Pokémon Leyendas Arceus? Sí, sí, y absolutamente sí. Chicos, si os podéis permitir jugar a este juego, aunque no hayáis jugado nunca a Pokémon, o seáis fanáticos de la franquicia, de verdad, jugad a este juego que no os vais a arrepentir, os vais a divertir muchísimo. Antes de irme, deciros que este 28 de enero voy a estar en directo jugando de nuevo a Pokémon Leyendas Arceus. Podéis pasaros por allí para echarnos una risa, sin interactuar, hablar más tranquilamente, lo que queráis. Dejáis el enlace en la descripción. Además, estar muy atentos al canal, porque voy a subir mucho, mucho contenido de Pokémon Leyendas Arceus. Entre ellos, por ejemplo, el tema de Shinies, que ya he estado investigando bastante, y creo que tengo conclusiones que os van a gustar mucho, mucho, mucho. Así que si queréis estar atentos, suscribiros y no os lo perdáis. Vamos a estar hablando sobre ciertas mecánicas, que prefiero no decir por qué este vídeo sin spoilers. En fin, vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes, y también iré subiendo alguna que otra guía, por si os trabáis en algún momento. Sobre todo, además, yo estuve apuntando puntos en los que me trababa o encontraba dificultades, para luego grabar vídeos, y que las personas que se encontraran con esas mismas dificultades, encontraran una solución en este nuestro canal. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Pero bueno, pero ¿qué haces aquí todavía? ¿Has encontrado el easter egg? El easter egg donde te recuerdo que te suscribas si no estás suscrito, y que me des like. Está bien, lo reconozco. Esta parte es para alargar el vídeo hasta los 10 minutos.